Bienvenido una vez más al canal más informativo de noticias urbanas. Bueno mi gente, Yaelin la va a aspirar y Tecachisistirá, mi gente, borracho en RD en el apartamento que tienen ellos aquí en RD. Y es que esta gente, mi gente, siempre tiene contenido para todos ustedes. En esta vuelta, Yaelin se emborrachó en esta piscina y le dijo de todo a Tecachisistirá y luego de eso se besaron y hicieron la paz ellos todos. Aquí les voy a mostrar este videíto donde se ve todo lo que pasó con Tecachisistirá y Yaelin la más viral. Suscríbete a este canal y déjame tu buen like. Así que si va por ejemplo, veamos el video. Tú sabes que tienes que caminar. Un papito. Que no tengo ni un dólar. Camina. Escríbanme camina y que voy a fijar un comentario. Escríbanme camina. Camina y corazones verdes. Y lo voy a fijar. Cuernero. Y te me vas de aquí. Vamos. ¿Qué me dicen? Fotos que nadie más vio. Tú y yo curándonos. Tú y yo curándonos. Estamos verdes mi amor, bendecidas y florecidas. Ando ready pa' romperte. Échate pa' ya que la presión está caliente. De mi barro ya partí un par de dientes. Hablando a mí pero no lo dicen de frente. Ando con los gantes. Ando con un flow ven duro que no hay que la aguante. Viral en to' la red pero la misma de antes. Y como dice, te hago calles pero elegante. Dejame tu opinión en la caja de los comentarios y dime que tal te parece este video que viste a continuación. Bendiciones. Hasta la próxima.